González Vías, Cocinas Jusa y Cerámicas La Ballena, patrocinan este espacio. Y faltan cinco minutitos para las tres de la tarde, Ruth, vamos a continuar, seguimos en este set y ya con más invitados, que por cierto lo hemos visto en el Real, Rafa se encontró con él y del tirón está con nosotros. Para que se crean ustedes que estamos en directo, hay una norma y es que cuando tú vas a la feria, una flamenca va a la feria, no, el reloj no, el reloj no pega, yo aquí a Adrián le estoy preguntando, oye, ¿qué hora es? Para que vean ustedes que estamos en directo, así que lo hemos traído del Real para acá, no te significan, Adrián. Bueno, estamos con Raúl Ruiz Verdejo de Izquierda Unida, Portavoz, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va esa feria? Pues muy bien, yo estaba pensando mientras hablaba y que si a las 2 y 28 minutos estaba en la caseta con Rafa y a las 2 y media estaba aquí, creo que estoy ya para disputar unas olimpiadas o algo de eso, pero sí, habíamos quedado y estoy muy a gusto de estar aquí con vosotros. Hombre, te has puesto en forma y se nota, ¿eh? Bueno, un poquito, un poquito, sí, un poquito. ¿Cómo ven las ferias, Raúl? Porque después de dos años sin feria, la ciudad lo necesitaba, está la gente pletórica y es un reencuentro, ¿no? La fiesta... A ver, yo creo que los erezanos somos muy de nuestras fiestas, lo hemos visto con la Semana Santa y también con las ferias. Y estos años han sido muy duros y muy difíciles. Nosotros somos gente, por lo general, a la que nos gusta vernos, abrazarnos, compartir. Y estos años en los que hemos tenido que estar un poquito más separados, pues se han hecho complicados. Pero el poder disfrutar de nuevo de nuestra feria, que no es porque sea la nuestra, pero que es la más bonita de España, y poder disfrutar y pasarlo bien, hombre, yo creo que además es que hace falta. Yo tengo que confesar que cuando la semana pasada me llegó al correo de redacción en la radio la invitación a la inauguración de vuestra caseta, dije, ¡guau! Se recuperan las tradiciones. Les digo, porque siempre la primera caseta que se inauguraba en la Feria de Jerez era la de Izquierda Unida y me hizo una ilusión, les digo, ¡guau! Qué bueno que se vaya recuperando estas tradiciones. La caseta de los andaluces, que además lo pasamos siempre muy bien, tenemos un ambiente allí fantástico, estamos muy a gusto, vienen muchos amigos a vernos, a saludarnos. ¿Dónde está la caseta? Para todas las personas que nos estén viendo y creen. Pues la caseta está en la... Yo es que soy muy malo para los nombres de las calles de la Feria. ¿En la perpendicular paquera de Jerez? En la calle donde están los partidos políticos. Y de hecho estamos enfrente de la caseta de Vida Pharma y muy cerquita de la de Coa. De la popular, después está la esta, están todas allí. Estamos lo suficientemente apartados de la caseta de la popular, pero no, ahora en serio. Yo creo que, a ver, se trata de pasarlo bien, de que vengan los amigos, la gente con la que compartimos cosas durante todo el año y pasarlo bien. Yo me he encontrado con compañeros del resto de partidos y todos hemos brindado por esta feria y es de lo que se trata. Lo comentaban compañeros periodistas que estaban el día de la Lumbra y decían, bueno, es que... Y los propios concejales de Ciudadanos que estuvieron aquí el domingo con Inés Arrimada, decían, estamos todos tan a gusto, necesitábamos tanto esta hermandad de la feria. Lo comentaban ellos, lo bien que... Claro, yo creo que hay cosas que nos acaban uniendo a todos y la Feria del Caballo es una de ellas. O sea, aquí estamos con nuestra gente, estamos con Jerez y yo creo que a todos nos gusta que las cosas salgan bien, que nuestra feria luzca bonita, que la gente lo disfrute, que tenga una sonrisa. Yo creo que ese es el bien común por el que todos trabajamos, más allá de las ideologías, después la manera de alcanzar ciertos objetivos y tal, pero yo creo que eso es lo bonito y lo que debemos vernos a todos. Y lo bien que le sienta la feria a los políticos, porque se dejan en casa el traje de políticos y vienen aquí como ciudadanos, como Jerez a disfrutar, porque al fin y al cabo son más las cosas que os unen que las cosas para. Bueno, el traje de políticos nos lo quitamos algunos en la medida que podemos, pero también es verdad que hay que cumplir con ciertos compromisos y hay que... Pero sí es cierto que en la feria hay que buscar un hueco para todos, un hueco para los amigos, un hueco para la familia, un hueco para disfrutar incluso de los cacharritos, de los cacharritos, que yo me he montado en el tren de los escobazos. Bueno, a mí también me ha tocado, a mí me han dado los escobazos. A mí me he cambiado loco, que es todavía peor. Claro, pero en el tren de los escobazos y yo con... eso después acaba picando, pero... Bueno, hablábamos de que también la feria de Jerez es típico porque, bueno, los calendarios electorales casi siempre coinciden en junio, entonces la feria de... yo recuerdo aperturas de campaña, jueves de feria, o sea, allí todos los compañeros periodistas, además Raúl como periodista, antes que el político fue periodista, y eso lo será toda la vida, lo recuerda. Ayer, por ejemplo, teníamos aquí a la candidata de por Andalucía, Inmaculada Nieto. La Inmaculada Nieto, que además era la primera agenda como candidata, y la tuvo aquí con nosotros en la feria de Jerez. Pasamos un buen rato porque además nos acompañaron nuestro europarlamentario, Manu Pineda, y vinieron compañeros alcaldes y concejales de todos los pueblos de la provincia, y también gente de otras organizaciones políticas como Más País, ECO, etc. Y la verdad es que muy bien. Y recordaba precisamente eso que estás diciendo, lo difícil que se hace y lo duro que se hace una feria cuando te coge en campaña. En campaña en este caso, o en mi caso, para las municipales, que el año que viene nos cogerá. Pero en este caso, bueno, pues la candidata para estas elecciones, mi compañera Inmaculada Nieto, estoy seguro que lo va a hacer muy bien y que va a presentar un proyecto muy bonito de unidad para intentar darle la vuelta a esta comunidad y que Andalucía vuelva a sonreír. ¿Le ha costado a la izquierda llegar a esa unidad? A nosotros siempre nos cuesta, siempre nos cuesta mucho. Somos muy de buscar problemas donde algunas veces no los hay, ¿no? Y, bueno, confiemos en que hoy se ha presentado ya por fin la candidatura con todas las fuerzas políticas, de la mano, con Podemos también, y, bueno, de lo que se trata, al fin y al cabo, es de hablar de lo que a la gente le importa, que es de soluciones a sus problemas y de ver cómo nos las ideamos para que Andalucía deje de ser la periferia de la periferia y sea una comunidad con futuro, con prosperidad, con industria y también con unos servicios públicos dignos, con una educación, una sanidad a la altura de lo que los andaluces necesitamos. ¿Y cómo ve Raúl Ruiz Verdejo la feria este año? Decíamos que esta feria del reencuentro ha costado engrasado porque han sido dos años sin feria, cuesta poner en marcha una ciudad itinerante como es Elontoria, ¿cómo ha visto la feria? Yo la veo muy bonita, la veo tan bonita como siempre, me da pena que nos falten algunas casetas, entiendo que la pandemia ha castigado mucho, especialmente al sector de la hostelería y que eso evidentemente tiene su reflejo en la feria, pero creo que luce tan bonita como siempre. Voy tomando nota de las cositas que creo que se podrían ir corrigiendo, que se podrían hacer mejor, pero también desde la empatía porque entiendo lo difícil que es después de lo que hemos pasado para el gobierno intentar sacar esto adelante. Le preguntamos a todos los invitados, Rudy y yo, el planning de su día de feria o el día que más le gusta venir al González-Ontoria, fuera de esa caseta, porque imagino que todos se concentrarán en la caseta del partido, pero ¿cuál es el plan de Ruiz Verdejo para la feria del reencuentro? Un día normal de feria. No te creas, quizás la caseta del partido es donde menos paro, al final, es nuestro centro de operaciones, siempre quedamos allí, vamos de una a otra y terminamos volviendo allí. A mí cualquiera de los días me encanta, pero especialmente estos primeros días, lunes, martes, miércoles, por la mañana, porque yo ya uno se va haciendo mayor, ya la feria de noche se le hace un poquito pesada y eso, los primeros días de la feria y a media tarde para disfrutar de una copita con amigos, con buena compañía y sonreír, que es de lo que se trata. Se sacan muchas propuestas en feria para decir, oye, vamos entre copita y copita. Alguna que otra, de hecho, esta feria hemos estado viéndonos con los trabajadores de Mayorel, que están negociando el call center, que están negociando el convenio colectivo y que tienen mucho interés en ver si por fin consiguen regular el videotrabajo y de hecho el próximo viernes tienen una concentración y estaremos, así que me ausentaré de la feria para estar con ellos porque yo creo que lo necesitan, vamos a llevar una propuesta al pleno, pero más allá de eso, uno aquí se encuentra con colectivo y la gente le hace partícipe de sus problemas y a nosotros nos encanta porque nosotros estamos aquí para intentar buscar solución o por lo menos para intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, es una buena oportunidad. Pues Raúl, muchísimas gracias por haber hecho ese impacto. Además, nosotros aquí solemos recibir a gente que va para la feria, pero a ti te hemos sacado de la feria y ahora vuelves. O sea, que tienes más mérito todavía. Hombre, y además es que me he encontrado a Rafa, estaba con los compañeros porque teníamos una visita, los compañeros y los amigos de COAC y estaba allí Rafa Delgado y justo yo tenía que marchar hacia aquí y me decía... Te la va a artirón de oreja, ¿no? Tú tienes una cita ahora con nosotros. Te la ha recordado, ¿no? Voy para allá. Que en feria se olvida uno del reloj y se olvida de todas las citas. En mi defensa decir que yo ya iba por la puerta para venirme ahí. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, siempre me hacéis sentir muy a gusto y espero que también sé que no es fácil la feria trabajando, ¿eh? Bueno, bueno, la feria trabajando... También se disfruta, ¿verdad, Ruth? Disfrutamos también. Es disfrutarla de otra manera, pero que aprovechéis el tiempo libre que os quede con la familia, con los amigos y que la disfrutéis como lo merecéis. Muchas gracias, Raúl. Y por cierto, ahora que hablamos de Rafa, vamos con él, que nos está pidiendo paso a ver dónde se encuentra ahora y a ver si también nos trae más invitados por aquí porque él también hace de las suyas en las casetas. Rafa, cuando quiera, adelante. No hay lugar en la feria donde la calidad, el servicio, la garantía puedan presumir de una forma quizás extraordinaria. Y es que es tradicional en la feria del caballo acercarnos por Casa Juan Carlos. Vénganse ustedes un poquito para que no pase nadie por delante. Alfredo Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Todas las casetas en la feria, Juan Carlos y Alfredo, tienen algo especial, pero la de Juan Carlos para mí es punto y aparte. Hombre, su propio nombre lo dice, Juan Carlos, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de que en esta caseta tenemos un cocinero reconocido donde yo creo que lleva el albero en las venas. Juan Carlos lleva el albero en las venas, que ha hecho ya 30 ferias por lo menos, quizás alguna más, y nada, le encanta venir a las ferias y todos los años nos sorprende con algún plato especial. Pero bueno, él le da mucho cariño siempre a la cocina, que es lo suyo, que es su vida, y siempre le da especial cariño a todo lo que hace. Y bueno, la verdad que aquí se come bien. Cuando se juntan Juan Carlos y Alfredo, ya los dos hermanos, es una bomba. Bueno, pues nosotros, el otro día, la otra noche, después de que se fuera nuestro primer turno de camarero, luego entran otro para por la noche, yo, un equipo que hemos tenido que hacer nuevo después de tres años, y bueno, y le digo, ¿os acordáis que lo que os dije? Que trabajar aquí era más fácil que en algún otro sitio, más fácil, porque ¿qué os cuenta la gente? ¿Cómo come la gente? La gente, oye, qué bueno todo, qué rico, que oye, espectacular, que... Entonces, muchas veces nosotros somos los que damos la cara y ponemos la eficacia en el servicio. Pero si no tenemos un buen equipo de cocina atrás y lo que hacen, lo hacen con ese cariño, entonces va conjunto. Y bueno, a tu pregunta, bueno, yo me encargo de estar aquí, atendiendo a la gente, intentando organizar un poco, porque se junta muchísima gente en muy poco tiempo, y todo el mundo viene con muchas ganas de sentarse y que se la atienda rápido. Y bueno, esa es mi labor, estar aquí, atendiendo, recibiendo, y bueno, y unida a la de mi hermano, pues nace nuestra caseta, que bueno, estamos desbordadísimos de gente llamando, y no puedo ya ni coger el telón. Lo siento a quien no le haya podido atender, pero es que es imposible, no puedo hacer otra cosa. Tenemos también la voz un poquito ya estilo José Iber. Bueno, menos mal que yo no me dedico a cantar, no me busco la vida cantando, si no sería una ruina. Pero bueno, es verdad que las dos semanas antes que nos pegamos, antes de montar la caseta, son muy duras. Montar una caseta de feria, señores, es muy dura. Hacer un montaje como está aquí, que luzca todo bonito, fresquito, que se está fresquito y fácil de trabajar a la hora de... Porque yo puedo tener un buen equipo de camarero, un buen equipo de cocinero, pero si no hay los espacios suficientes para llegar, para recoger la comida, ponerlo total. Eso se hace duro las dos semanas, y a mí me afecta mucho a la voz. Ya está, menos mal que las piernas, no. Las piernas estoy perfecto, pero la voz se me coge con un poco el alberto y todo eso. Alfredo, aparte de... Vengan ustedes, vengan ustedes por aquí. Aparte del violinista que tenemos aquí... ¡Qué madre mía! ¡Cómo domina! ¡Cómo toca el violín! ¡Cómo toca el violín! Bueno, ¿qué podemos degustar aquí en la caseta de Casa Juan Carlos? Bueno, mira, ya estamos a miércoles y ¿cuántas patas de jamón llevamos ya? Mira, eh... Décimo, segunda pata de jamón. Ahí está la muestra, ¿eh? Ahí está. José Antonio es un tío grande, grande, grande. Porque, mira lo que hace, empieza desde muy temprano a cortar, bueno, desde... Y nada, aquí a la vista, y mira, el jamón cortado a cuchillo como lo corta José Antonio es tradicional. ¿Cuántos años ya lleva? ¿Cuántas ferias ya con nosotros? Creo que con esta hace 15 o 16, no estoy seguro, pero un cántabro cortando jamón en Jerez, ¿eh? Soy jándalo, me casé con una jerezana muy guapa. ¿Qué hago por hacer? Son las motos. La fuente de las motos que también crean lazos amorosos. Pues mira, José Antonio fue así. 16 años ya con nosotros cortando jamón en la feria. Bueno, luego, qué decirte, hay un salteado de carnes ibéricas buenísimas, hay un tartar de jamón con una yema de huevo curada, hay una ensalada de aguacate, extraordinaria también, hay un hummus, hummus de garbanzos, hummus, con unas lascas de chicharrones cruyentes, también, los langostinos. Unos bichitos aquí, que son maravillosos, aquí, aquí. Esto estaba prácticamente, las gambas, no sé qué ha pasado, estaba a tope de gambas y total. No, 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 es que va saliendo todo. Hoy es horroroso, hoy la verdad es que sí. Hemos tenido un comienzo fulgurante de la, pero ahora vienen las empresas, los compañeros, los compromisos de las empresas, las reuniones de compañeras, de mujeres hoy, y la verdad es que estamos, estamos bastante bien desbordados. Alfredo, esa invitación a todos los amigos que nos están viendo a través de 8 Televisión Jerez, para que vengan a la feria y para que vengan aquí, a esta caseta. Bueno, la feria luce espectacularmente bonita. La feria de Jerez, que es diferente, es muy acogedora, la gente se siente súper a gusto, porque viene y puede entrar en cualquier caseta y eso la hace particular, porque se siente, la gente que viene fuera, que la acogemos, ¿vale? entonces nada, yo quiero decir, la feria de Jerez es un espectáculo, solamente pasear, viendo el paseo de caballo, pasear por la noche, viendo el alumbrado, pasear solamente viendo las portadas de las casetas, la feria de Jerez, aquí hay que morir, en la feria de Jerez, y quien no la conozca, que venga, y muchas veces, dura 8 días, no podemos decir, hoy no tengo muchas ganas de feria, no, que la semana que viene ya no hay feria, que hay que venir, que hay que aprovecharla, que hay que venir, y si, yo lo que quiero, que la gente venga a la feria de Jerez, y si, se le apetece venir, a nuestra caseta, pues que venga, pero si no, sinceramente, que venga a la feria de Jerez, donde quiera, lo van a atender bien, le van a dar mucho cariño, que se le apetece venir, a nuestra caseta, pues aquí estaremos, para darle mucho cariño, enhorabuena, a ti siempre, Rafa, y a tu, a tu, a tu medio, que, que te hacía falta, a ti un medio como este, y me alegro muchísimo por ti, y, y a, y a todos los medios de comunicación, que hacéis vuestro trabajo, de llevar, esto, pues a todos los eritanos, que no puedan venir, y a mucha gente del mundo, gracias Alfredo, muchísimas gracias, pero yo no me voy a ir, voy a seguir recorriendo, dando una vuertecita, por aquí, por la caseta, está en tu casa, y que no te falte, ni Gloria, ni a ti, ni al cámara, lo que quieras, lo que se te antoje, me lo pide, que, luego nos tomamos un refresquito, perfecto, muchas gracias, venga, vamos a continuar, aquí en la caseta, que quiero que vean ustedes, el ambiente, eh, la verdad, Alfredo ha dicho algo, que es real, se está aquí, de maravilla, ventiladores con, pulverizadores, una auténtica maravilla, eh, y a ver, quiero que me acompañen, quiero que me acompañen, porque, eh, está aquí en esta caseta, eh, una persona, muy importante, a nivel andaluz, y además, porque, dirige una consejería, de la que, Jerez hace gala, en su feria, y durante todo el año, que es, la igualdad, vamos a acercarnos, porque, con permiso, con permiso, me voy a sentar, ay, muy buenas tardes, muy buenas tardes, Rocío, eh, Ruiz, consejera, de la Junta de Andalucía, en igualdad, política social, y conciliación, casi nada, pues ahí llevamos, la igualdad, que tenemos hoy, el día de expresamente, de las mujeres, y aquí estoy, con mi traje morado, en honor a las mujeres, jerezana, esta vez, pero llevo infancia, discapacidad, mayores, lo más grande, pero estoy muy contenta. Me imagino, Rocío, que contenta, en la feria de Jerez, porque, si hay una feria, que lleva, por bandera, la igualdad, que mima, a sus mayores, es Jerez. Totalmente, además, he podido disfrutar, aquí en el paseo, este maravilloso, me he encontrado, con mis mujeres, de la residencia de la granja, que precisamente, hoy he estado allí, pues para ver, las obras de reforma, que estamos haciendo, tan importantes, el centro de participación, ya está a puntito, de terminar, y, y estaban ahí, bailando, en la calle, cantando, y me he sumado a ellas, su alegría, porque así como me gusta, ver a mí, a los mayores, alegres, lo han pasado muy mal, son los que peores, lo han pasado, el virus ha sido muy cruel con ellos, y ahora verlo lleno de alegría, tenemos que volver a recuperar la alegría, la alegría de Andalucía, de esta tierra jerezana, y que mejor sitio que la feria, pero bueno, está con mis mayores, está con personas con discapacidad, que están disfrutando, de esta feria también accesible, y de las mujeres, que hoy es un día, para seguir diciendo, que las mujeres, tenemos que seguir luchando, por la igualdad, con los hombres, que queda mucho, por crecer en igualdad, pero aquí estamos todos unidos, también con la alegría, de la feria de Jerez de Marcos. Qué bonito también, ese punto, Violeta, que se ha instalado, aquí en la feria, para atender, cualquier circunstancia, que ocurra, sobre la marcha, para dar respuesta, a la mujer. Respuesta inmediata, información, y acompañamiento, los puntos Violeta, fueron, la verdad, que una maravilla de ideas, están en todos los actos, en todos los eventos, nosotros también los montamos, se hace con todo el presupuesto, del pacto de Estado, y quiero, hacer hincapié en ese pacto, pacto de Estado, contra la violencia de género, el único pacto de Estado, que existe, que lo firmamos, todos los grupos políticos, de aquel momento, que creemos en la igualdad, en que hay que luchar, todos juntos, desde la unidad, contra la violencia machista, ahí está ese presupuesto, muy bien gastado, pero además, quiero insistirle, a todas las mujeres, que desde el Instituto Andaluz, de la Mujer, el teléfono, tenemos un servicio, 24 horas, de atención, contra la violencia sexual, que llamen, que estamos ahí, en cualquier momento, que nos necesiten, ojalá, ojalá, tengamos, que un día, podemos decir, que las mujeres, no necesitan puntos Violeta, que no necesitan, que nadie las acompañe, que no tienen miedo, de irse a su casa sola, pero todavía queda, y para eso estamos, todas las administraciones unidas, trabajando por ello. Pero vamos en el camino, que es lo importante, ¿qué le parece la feria, del caballo de este año? A mí es que me encanta, la feria Jerez, yo estuve viviendo en Jerez, una temporada, y me hubiera gustado, hasta quedarme aquí y vivir, porque, vuelvo a Jerez, es que somos muy parecidos, tenemos el mar, tenemos, esa alegría de vivir, el carácter, y la verdad, que me parece, una feria como Jerez, abierta, inclusiva, una fiesta alegre, donde todo el mundo, tiene su sitio, y estoy disfrutándola, con mis compañeros, encontrándome a la gente, por la calle, bailando con ellos, y nada, yo la animo a todo el mundo, que venga a la feria de Jerez, es un lujo, la verdad, y un placer. Como decimos, una feria abierta a todos, que apuesta por la igualdad, por la accesibilidad, por nuestros mayores, que busca, lo mejor, de lo mejor, para que la convivencia, entre todos, pues sea perfecta, Rocío Ruiz, muchísimas gracias, muchísimas gracias a vosotros, y nada, animar a todos los oyentes, que vengan a la feria, si aún no han venido, y que disfruten, esta maravillosa feria de Jerez, y el día de la igualdad, que vengan todas las mujeres, que las esperamos, muchísimas gracias por todo, gracias, bueno, pues ya lo han visto ustedes, consejera de igualdad, en Junta de Andalucía, podemos presumir en Jerez, de contar con una feria, que apuesta por la igualdad, que apuesta por la accesibilidad, que apuesta por tantísimos detalles, para que podamos presumir, y decir a los cuatro vientos, que estamos ante la feria, como decía el delegado municipal, José Antonio Díaz, la mejor feria del mundo, y no, no nos cortamos un pelo, es que es así, y así al menos lo sentimos, los que la vivimos, tan de cerca, como lo están haciendo ustedes, a través de 8 Televisión, nosotros desde aquí, desde este punto, nos vamos, no sé si nos vamos a publicidad, o nos vamos a Ontoria Garden, con nuestros compañeros, ¿dónde nos vamos Iván? A Ontoria, a Ontoria Garden, pues compañero, adelante. Muchas gracias Rafa, por esta conexión, primero a la hora, falta un minuto, para las 3 y 20, estamos en directo Rubén, hemos hablado de caballos, hemos hablado también un poco, con el espacio para la política, vamos a hablar ahora, de flamenco, con estos dos invitados, que tenemos aquí, David, que también aparte de invitado, es compañero, y Jesús Méndez, el lujo, aquí un cuadro de lujo, vamos, a mí en primer lugar, me hace una ilusión, compartir micro con David Montt, buenas tardes, yo creo Rubén, buenas tardes, creo que es de las primeras veces, yo creo que sí, creo que me hiciste una vez, una firma, para la estación de penitencia, en Canal Sur Radio, es verdad, metiéndonos con un señor, que es Avanti con la Guaracha, con las túnicas planchas, y esas cosas, que yo le tengo cierto cariño, a ese señor, le tengo cierto cariño, y colaboré contigo, bueno, cierto cariño y dos niños, sí, más bien, más bien, más bien, más bien, más bien, pero yo os puedo garantizar, no me cortaba yo esa colaboración, yo os puedo garantizar, que en esta mesa, ahora mismo Orfeo soy yo, habéis visto lo que tengo al lado, y la que menos arte tiene soy yo, seguro, pero vamos, de calle, de calle, de calle, qué lujo, no te metas nada, porque aquí, aquí, quien es mi hermano, quien es mi amigo, y demás, estamos hablando, si nuestro querido amigo Adrián Zurera, es el hermano desconocido, de Herber Eno, ¿qué te parece? ¿verdad que te parece? Buenas tardes Jesús, buenas tardes David, ¿cómo ha? ¿un partido con ustedes? Igualmente, le agradecemos mucho que esté aquí, porque lo decíamos antes, la feria con un artista de su categoría, es totalmente incompatible, pero, tira a la feria, ¿no? tira. Hombre, el que eres sano y siente estas fiestas, pues tiene que venir, yo es verdad que, que me gusta participar en todas las fiestas que hay, tanto en la Navidad, como en la Feria, la Semana Santa, es algo tan nuestro, tan arraigado, que tenemos que venir a disfrutarla, ¿no? Y además, en la Navidad, el genoma de la Navidad, el, el villancico con pajarita, es denominación de origen en sus mendes, las colaboraciones son, denominación de origen en sus mendes, muchas de ellas, pero, a mí me gustaría, hacer una pregunta, ya más, en un plano personal, y es, obligada, ¿cómo está papá? Bien, está bien, gracias a Dios. Como que nos ha dado un susto. Sí, nos dio un sustillo ayer, pero bueno, las cosas de la feria, ¿no? La temperatura de las cosas de las ferias, las cosas que tienen las ferias. Bueno, pero, lo importante es que esté bien. Bien, está bien, gracias a Dios, se despertó, y se metió que los toros empiecen a las seis. Eso no se lo voy a hacer. Ya está bien, ya está bueno. Ya tiene los toros aquí, para ver los toros, ya en el sofá de calma. Está preguntando lo importante, lo fundamental. Le mandamos un saludo aquí a Paco Ruiz, para comérselo. Sí, hombre, yo soy mi padre, y nos dio un sustillo, pero bueno, gracias a Dios, echar caso. A más que nada por el revuelo que se formó ayer un poquito, por las redes sociales y demás, que nos preguntaron y demás, en la feria, tenemos la suerte, en Jerez, de que gozamos de buena climatología, hay que ver cómo ha sido la semana pasada, por ejemplo, y demás, y hombre, cuando nos juntamos en las casetas, que ya casi todas tienen aire acondicionado, que se puede disfrutar del buen ambiente de la feria y demás, y de ratazos, como hemos disfrutado, afortunadamente, durante estos años, con tu padre Paco, contigo, con el Cigala, con, bueno, yo qué sé, es que nos ponemos aquí. Como tú decías antes, la Peña Flamenca, o sea, la buena gente antigua también, no la caseta antigua, que también venimos de atrás, hace muchos años disfrutando de ese momento muy bueno. Claro, pues, esos cambios de temperatura tan bruscos, y estos calores, pues provocan algunas cositas, y ya está, lo importante es que estemos todos bien, y que los servicios sanitarios funcionen. Pero bueno, ahí está el tío. Ahí está, ahí está ya en casita, preparado para la corrida de hoy también. Oye, ¿cómo es que nos abandonas en la feria tan pronto? ¿A ti que te gusta disfrutarla? Es que tengo los compromisos profesionales, David. El sábado estamos en los patios de Córdoba, y es verdad que en la feria, para la voz no hay nada bueno, o sea, las bebidas frías, hablamos fuerte, el albero, no descansamos, que al final, llevo un médico para la voz en Sevilla, cariñano, y me decía, para la voz lo único bueno que hay es dormir, hidratarla, y agua. No te mando pastillas, no te mando medicinas, y aquí es todo lo contrario, todo lo que nos hacemos, ni descansar, ni hablar fuerte, ni hablar mucho, entonces hay que reservarse un poco para los temas profesionales. Eso te iba a decir, porque tenemos, es un lujazo que esté con nosotros, hoy miércoles, porque el sábado está en Córdoba, y también tiene el trabajito ahí calentito, salido de gente de los niños. Sí, la verdad que, que bueno, tenemos el disco que nos sacamos el año pasado, que nos ha presentado hace poco en Villa Marta, muy contento también con las respuestas de... Un vídeo que se ha vuelto viral. Sí, y es verdad que, que lo disfrutamos mucho, una noche muy bonita, con gente de arte, con compañeros muy grandes, Diego del Moral, Antonio Rey, los Macarines, y sobre todo el público, y el pueblo, cuando se vuelca contigo, no tienes palabra para agradecérselo. A mí me gustaría preguntar a una voz autorizada como tú, ¿de qué estado de salud goza el flamenco en la Feria de Jerez? Pues yo creo que es muy bueno, se puede encontrar cualquier sorpresa en cualquier caseta, y todavía gracias a Dios tenemos intérpretes y gente que nos puede sorprender, yo creo que es una de las cosas más bonitas que tiene esta Feria de Jerez. ¿Y se puede disfrutar con tranquilidad eso? Porque, a ver, Rú le gusta, Adrián le gusta, tú y yo tenemos una relación más especial a lo mejor con el flamenco, esas reuniones antiguas, están perdiéndose un poquito, ¿eh? Sí, yo creo que, sobre todo, yo creo que a lo mejor si hay una fiesta muy buena, y estamos con aficionados buenos, pero la caseta de al lado no te permite poder expresarte, poder que te escuchen, sentir, al final todo es sentimiento, dificulta un poco lo que es el momento de la fiesta, y no sé, se podrían hacer cosas de a lo mejor intentar de apartar la zona un poco más flamenca a otro sitio. Bueno, hay una iniciativa, no sé si la conocen. La falta acertada, sí, la falta acertada de decir, oye, que las casetas de las peñas flamencas, yo recuerdo la caseta, bueno, la hablábamos el domingo, el domingo la hablábamos, con José Manuel Rodríguez, el presidente de la Federación Local, que antes había mucha más presencia de casetas de las peñas flamencas en el Real del González-Hontoria, pero yo recuerdo, y tú recuerdas también Jesús, noches míticas en la caseta de la Peña de Terremoto, en Tijose de Paula, en Chacón, en la Buenía, en los Juncales, en la Buenagente, de verdad que son muy bonitas. Cuando tú veías las cortinas chas decías, ahí hay un lío importante. Ahí está pasando algo, ahí está pasando algo. Ahí está lo bueno. Yo me acuerdo de una noche muy bonita, recuerdo de la paquera en la Peña de Terremoto, que fue una de las últimas veces que estuvimos con ella, de disfrutarla cerquita, y fue una noche inolvidable, la verdad. Ya estaba todo echadito ahí en la Peña de Terremoto, y disfrutamos mucho. Te podías encontrar a la paquera, a Curro Romero, a Lola Flores. Bueno, tú abrías la cortina, y que fuera lo que Dios quiera. Sorpresa. Qué maravilla, qué maravilla de cortina, por Dios. Sí, bueno, además, bueno, en este caso, Jesús, tú has sido imagen incluso de la caseta de la Peña Flamenca de Buenagente, que después hablaremos con el presidente, con Nico Sosa. Se han vivido momentos en la feria, lo habéis comentado antes, la feria tiene una especial singularidad en Jerez, y es que el flamenco puede surgir en cualquier momento. Hablabais antes con... ¿Con quién hablabais? Que comentabais de la proliferación de... con Estefania Brazo. Sí. De la proliferación de las actuaciones en directo. Afortunadamente, en Flamencomanía creo que hemos publicado en torno a 170 actuaciones en directo en la feria, hay 175 casetas, y muchas de ellas con artistas de mucha relevancia. Pero tenemos que hacer un alegato por la idiosincrasia, y por el genoma de la feria del caballo que está en torno al vino, al caballo y al flamenco. Y eso yo creo que deberíamos cuidarlo. Ayer decía David Lagos, que la gente se está empezando a olvidar un poco del momento para inmortalizarlo. Es verdad, yo creo que al final chavo tanto con los medios, con las redes y demás, que al final no disfrutamos el momento. No pasa igual que en Semana Santa, a lo mejor una saeta, y me pasó este año, ¿no? Cuando abro los ojos tengo una 20 móviles grabándome, y digo, madre mía, es que te cortaste incluso el momento de la inspiración, ¿no? Porque, ¿qué está pasando? No puedo fallar, no puedo que quede cosa, que quede... Y es verdad, ¿no? Pero bueno, son los medios, los tiempos que corren, ¿no? Y es difícil frenar esta parte, es verdad. Lo único que es disfrutarlo en directo, ¿no? Y a mí me pasó ayer, por ejemplo, que estaba en la caseta de una hermandad y había una actuación de flamenco, pero en la caseta de la... estaba la música con... caseta de discoteca, como yo le digo, totalmente en contra de las casetas de discoteca, pero eran las 7 de la tarde, no era muy... No podían cantar. Hay que analizar también, no solo las casetas de discoteca, que yo creo que son necesarias, pero a lo mejor reubicarlas en otra zona, o unificarlas, o a partir de cierta hora, sino también los decibelios, los altavoces, yo creo que no están cumpliendo la norma. Cuando Alfonso Reymondeslete, me va a permitir la licencia, Adrián, tú eras músico, tú citabas, delegado, creo que sacó una normativa de la feria de que se pusieron solamente rumbo a sevillanos o flamencos hasta las 12 de la noche. Yo no sé si sea normativa, sigue en vigor o no, porque sabrá que mirar las ordenanzas municipales, pero no fue una medida desacertada. Te lo digo, es del foro interno, porque nos gusta disfrutar del Real en su máxima expresión característica y genuina de Jerez, yo creo que a todos, porque vosotros, bueno, estás tú, recuerdo, bueno, hace un par de días estaba aquí María, niña Pastori, Pastora Galván, te puedo hablar de los farrus, muchísimos artistas que a lo mejor podemos tener la suerte de poderlos disfrutar en vivo y en directo, que es como mejor se disfruta el arte y la cultura y que por ciertas circunstancias a lo mejor pues se inhiben, se cortan y que no hay ese feeling, no hay ese duende como nosotros somos de ti. Claro, es verdad que, bueno, todo lo que estamos hablando es verdad que son, no críticas, sino puntualizaciones positivas, porque es verdad que tenemos la feria más bonita del mundo, es difícil ponerle una pega, pero sí es verdad que para el flamenco son necesarios muchos factores para disfrutar, que estemos en un buen punto, en la gente en silencio, que escuchen, que es complicado, pero se puede mejorar. Y digo yo que a su móvil llegarán muchas peticiones cuando se acerca la feria de Jerez de dónde vamos, dónde vamos y vamos a verte, vamos a verte, se suman, aparecen amigos. Es gente de muchos puntos de España, y es verdad que es muy bonito. El principal guaso es eso, ¿sus mío dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Y dónde podemos comer? Que si podemos entrar en la caseta de la buena gente, que si nos dejan entrar, digo que hay libertad para entrar y como si estuviera en vuestra casa en cada caseta que vayas a entrar. Sí, porque esa es una seña que tenemos que poner en valor, tú, Adrián, Jesús. Hemos vivido momentos con tu padre, con tu gente, con tu familia, con los Méndez, que son una familia muy importante del mundo del flamenco, no solamente con ellos, sino que también lo hemos podido vivir con otras dinastías. Y se han generado momentos muy importantes en ciertos momentos de la feria o en ciertos años de la feria que nos han hecho muy singulares. Y eso también es un, como se suele decir, un atractivo, es un aliciente de lo que es potenciar como motor social la feria del caballo. que los caseteros son importantes, el real es importante, todo lo que ocurre es importante. Hoy las mujeres sois protagonistas absolutas. Hay aspectos que hay que cuidar. Estoy viendo yo aquí nuestro siguiente invitado que creo que esa pregunta le va a dar. Yo creo que sí, sí, sí. Por eso nos vamos a ir a publicidad, no te voy a despedir, porque luego vamos a hablar con Nico Sosa, pero a Jesús sí, Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, un placer. Y muchos éxitos en Córdoba. Muchas gracias. A seguir cuidándote la voz también que va a hacer falta más. Lo he disfrutado y ya mañana Dios dirá. Mientras que no haga mucha calor nos conformamos. Como lo sabes. Bueno dicho, vamos a hacer un alto en el camino. Muchas gracias a Jesús y continuamos aquí desde este set. También continuamos con Rafa desde Lontoria. González Vías, Cocinas Sosa y Cerámicas La Ballena patrocinan este espacio.